No se dejan ahí, miren. ¡Vámonos más! Esto es lo que se viene en el próximo de Trula Bueno, para el verano, eh Temporada Carlos Vaz 2012 ¡Vámonos más! Canta Trula así de esta manera Tonta Cómo no voy a quererte Cómo no voy a extrañarte Cómo no voy a adorarte Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Y esa palabra Tonta Cómo no voy a quererte Cómo no voy a esperarte Cómo no voy a extrañarte Si todo el tiempo Te llevo en mi mente Mis sueños y mi corazón Ni la distancia Ni todo mi tiempo Nunca podrán a dejar de ti Ni los caminos Que no he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te extraño, te sueño Te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en ti Te amo Te extraño, te sueño Te espero Me muero de ganas Por verte Cómo no voy a quererte Te extraño, te sueño Ni la distancia Cuando te sueño, te sueño Te espero Me muero de ganas Por verte Cómo no voy a quererte De amor Mi amor no quiero Me muero de ganas Levanté la palma Levanté la palma La palma La palma